Hoy estamos haciendo la presentación del Consejo Económico, Social y Ambiental porque estamos convencidos de que en esta nueva trama política que se está construyendo va a ser necesario niveles de participación ciudadana como nunca antes se han visto y para resolver los problemas que hoy tiene nuestra ciudad creo que es la plataforma y el lugar, digamos, adecuado y por lo tanto a cada uno de los ejes nosotros vamos a estar haciendo una propuesta que va a tener anclaje en proyectos que vamos a presentar acá en la Cámara de Diputados Este Consejo tiene como finalidad empezar fundamentalmente a convocar a organizaciones no gubernamentales que vienen trabajando en la cuestión ambiental y nosotros además, como en este Consejo, la propuesta es que participen también los empresarios los pequeños y medianos comerciantes, la pequeña y mediana empresa, la economía social y fundamentalmente el tema de los nuevos paradigmas que necesitamos para resolver problemas en esta complejidad de sociedades que se ha generado En cuanto a poblaciones también más vulnerables, lo que es la niñez, el adulto mayor el género, la mujer, sabiendo que es un consejo que no es interdisciplinario sino transdisciplinario, que se van a tener en cuenta todas las disciplinas pero también se va a tomar la experiencia de todos aquellos ciudadanos o ciudadanas que toquen la temática